Yo regreso a sala de entrevistas en esta jornada de lunes, la doctora Yamile García Avilar, directora del Instituto de Nefrología, doctor Abelardo Bush López, nos sigue acompañando en esta jornada. Doctora, en un primer momento estuvimos dialogando sobre el onceno Congreso Nacional de Nefrología que tendrá lugar aquí en la capital cubana. Especialistas de todo nuestro país tendrán esa gran oportunidad de asistir a este importante encuentro para debatir, para conocer sobre esos retos, los más importantes que hoy enfrenta esta especialidad médica en nuestro territorio nacional. Los servicios nefrológicos de nuestro país sufren las consecuencias de ese cruel bloqueo impuesto por los Estados Unidos. ¿Qué es lo más difícil a lo que se enfrentan a diario los especialistas en Cuba que atienden esta rama? Bueno, realmente, como decíamos anteriormente, el impacto del bloqueo también se lo siente la especialidad. Y día a día garantizar los insumos gastables, digáse agujas de fístula, ramas arteriovenosas o líneas arteriovenosas, como decimos, es bastante costoso para el país. Y teniendo en cuenta que muchos proveedores se retiran del mercado, es difícil acceder a un mercado estable en un entorno económico tan precario. Así también el recurso humano hoy es una realidad que, aunque nosotros tenemos información y garantía, la masa nefrológica cuenta con más de 450 especialistas formados, pero no solamente son los médicos, también está toda enfermería, personal técnico, etc. También está sujeto a todas las fluctuaciones económicas que se somete al país. Evidentemente. Usted decía hace un rato algo importante y creo que es necesario recalcarlo. El primer logro de la especialidad en nuestro país es la formación de los recursos humanos y extender los métodos hacia todo nuestro territorio nacional. ¿Qué otros elementos, sobre todo, demuestran el desarrollo de esta especialidad en Cuba desde los primeros años de creación? Sin lugar a dudas, lograr la cobertura universal para todo el paciente que requiera de la nefrología en cualquier etapa de una enfermedad renal crónica ya es un logro, como bien has dicho, en la formación de recursos humanos desplegados a todo el país. Pero también se muestran los logros, por supuesto, en el desarrollo de una actividad de trasplante, un programa nacional de trasplante consolidado a través de toda la introducción de las nuevas tecnologías que salen al mercado y tener el personal preparado para poder desplegar todo en nuestros pacientes y poderle brindar atención de primera calidad. El desarrollo científico-técnico, la introducción de medios diagnósticos de avanzada en nuestra especialidad, en todo tipo, ya sea en bioquímicos, en fisiopatología renal, en la nefropatología. O sea, la patología en la enfermedad nefrológica tiene un perfil específico y es escaso. Y bueno, nuestro país también logra el desarrollo de todos estos perfiles. Es la diálisis peritoneal ambulatoria, o sea, la domiciliaria, como diríamos, que realmente ofrece garantías al paciente de una mejor calidad de vida en caso de que está en terapias dialíticas, ya que la puede realizar desde su hogar con el confort que sea capaz de crear en su hogar. Y eso es una premisa que también un poco disminuye los costos en salud. Según estudios, realmente la terapia menos costosa y con mayor calidad de vida es el trasplante, después del primer año, por supuesto. Y le sigue la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que es la más costosa de las tres. Yo leí en una oportunidad una entrevista que se le hizo al destacado doctor Antonio Enamorado Casanova. Él decía lo siguiente, quiero citarlo justamente. Podemos tener los profesionales más preparados, las instituciones mejor concebidas, podemos tener incluso, él decía, los mejores recursos, que si no cuentan con el apoyo de la población, no se salvarán los pacientes y el recurso no será bien utilizado. En este contexto, doctora, mi pregunta sería entonces, ¿en qué apoya la población en este sentido? Bueno, realmente el Programa Nacional de Trasplante lleva un engranaje intersectorial y, bueno, inmenso. Y en primer lugar, la población. El cubano es un ser muy altruista. Sí. Y yo pienso que el desarrollo social que alcanzó Cuba después de la Revolución ha creado las bases para que, a pesar de todos los factores socioculturales involucrados en la donación, el cubano sea una persona que tiende a donar. Yo pienso que el trasplante que más se realiza día a día es, bueno, la transfusión de sangre. O sea, eso es una expresión clara de lo que es una actitud, el donante de sangre y además de la recepción de un tejido de otra persona. Ese es el primer trasplante, el que más se hace día a día. Pero, por lo general, casi todos los cubanos están dispuestos a donar sus órganos y cuando incluso en situaciones tan tensas como puede ser la pérdida de un familiar cercano, muerte encefálica, se acercan a los familiares todo el equipo, por supuesto, que está preparado para eso y se obtiene la donación. Eso es gracias al logro social, de desarrollo social, de conciencia social que tiene en nuestro país. Es otro de los tantos logros que tiene este programa a nivel de país. Ya usted lo decía, aprovechando esta oportunidad también que usted comparte con toda nuestra de la Audiencia Nacional, la enfermedad real crónica, la causa inicial de necesitar todos estos tratamientos que el país pone a disposición. ¿Qué hacer entonces desde nuestra propia responsabilidad para prevenirla, para evitar llegar a este punto? Como población, ¿qué podemos hacer? Bueno, a partir de que la enfermedad real crónica, las principales causas que la producen son enfermedades muy comunes en la población y en la nuestra, por supuesto. Y ahí la primera causa de entrada a programas de diálisis en Cuba es la hipertensión arterial, le sigue la diabetes mellitus, la glomerulopatía, las enfermedades quísticas del riñón. Y hoy ya se está manejando que hay enfermedades que no deberían tener una posición como hoy la está teniendo la enfermedad renal litiásica como causa de insuficiencia renal. Es una causa que es prevenible, pero además que es soluble y por lo tanto hoy, por desdicha, constituye también una causa frecuente de insuficiencia renal. Como las causas son comunes y son enfermedades crónicas no transmisibles, las principales que la provocan, como la hipertensión, podemos decir que la prevención se va a dividir en varias etapas. Está la prevención primordial que va dirigida a la población en general, donde la promoción de estilos de vida sano, evitar los factores de riesgo para su desarrollo como puede ser la obesidad, el sedentarismo, los hábitos tóxicos como el hábito de fumar, como el alcoholismo, evitar también el consumo, la automedicación, que muchas veces en nuestra población es frecuente. El consumo de algunos fármacos que pueden ser nefrotósicos son sus pilares en la prevención primordial. Ya a nivel de la atención primaria de salud, se dan también una serie de intervenciones para aquellos pacientes con factores de riesgo como puede ser el envejecimiento, o sea, el envejecimiento también es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica, ya los pacientes hipertensos, los diabéticos o que tienen cualquier movilidad, también disminuir la progresión de la enfermedad a etapas más severas y que requieran tratamiento sustitutivo. Y bueno, se da la prevención primordial, la prevención primaria, la prevención secundaria, ya a nivel sobre todo de los hospitales donde la masa de nefrólogos que tenemos atiende a tiempo las causas del daño renal de cualquier etiología y frena o trata de evitar la progresión hacia formas terminales. Y bueno, la terciaria que es la atención a todas las secuelas de la enfermedad y la rehabilitación de ese paciente que ya una vez llegado a una forma terminal, bueno, se acoge en alguno de los programas sustitutivos, días de diálisis o trasplante. De manera general, se les recomienda a la población consumir pocasar, tomar agua en dependencia de la necesidad, practicar ejercicios físicos diariamente, prevenir la obesidad, el sedentarismo, los hábitos tóxicos en general. Acciones importantes que podemos hacer desde nuestra propia casa, nuestra propia comunidad y así evidentemente tendremos una mejor calidad de vida y evitaremos llegar entonces a estos estadios. Lo dijo nuestra doctora invitada en la tarde de hoy y ha sido un gusto que haya aceptado la invitación y compartir con toda la audiencia de nuestro territorio nacional y nos haya puesto sobre todo al tanto de este importante evento que en los próximos días tendrá lugar aquí en la capital cubana de seguro en el sistema de noticias, de nuestro canal cubano de noticias, estaremos dando todos los detalles. Muchas gracias a ustedes, es importante para nosotros que conozcan de este evento y que bueno, participen de toda la interacción que vamos a tener con los medios en todos estos días. Gracias por acogernos. Gracias doctora también por aceptar la invitación. Usted continúe junto a nosotros, vamos a hacer una breve pausa y enseguida otro de nuestros segmentos.